Que buena, que rica suena Hola mijo, te mando esta nota de voz, quería saber como estabas Que tal el trabajo, te extraño papito, me haces mucha falta En el mes de la madre, recibe un detalle con amor, del familiar al que extrañas Cobra tu remesa en BI, llena tu cupón y participa en sorteos de dinero en efectivo Electrodomésticos y amueblados completos para el hogar Promoción válida del 17 de abril al 31 de mayo del 2023 Sorteo 7 de junio Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante Esta es una noticia para el hombre actual Ya trajimos para usted la solución a todos sus problemas de la próstata Prostalón 500 de Medic, con más fuerza Es usted los que se levanta con frecuencia por la noche para ir al baño Y siente dificultad o ardor antes y después de orinar Pues este mensaje es para usted Busque la solución en Prostalón 500 de Medic También le evita la falta de sueño, la fatiga y el dolor de piernas Desinflaba y previene la operación de la próstata Y le da vigor y capacidad sexual Combata el cáncer de la próstata con Prostalón 500 de Medic Pida Prostalón 500 de Medic en la farmacia más cercana Porque si quiere vivir más, no lo piense más Tome Prostalón 500 de Medic, el más fuerte Compre su Prostalón 500 de Medic en su frasco de 50 cápsulas Laboratorio Clínico La Esperanza A la orden con exámenes de hematología y coagulación química Serología, heces, orina, microbiología, endocrinología e inmunología Hemoglobina, glicosila Atendemos a pacientes con seguro EPS Nos trasladamos a nuestras nuevas instalaciones Ubicadas en la segunda calle a Barrio La Esperanza Zona 2 A pocos metros de nuestro antiguo local En la misma calle Atendemos de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde Sin cerrar al mediodía Sábados de 7 de la mañana A 12 del mediodía Teléfono 7922-2672 Los esperamos en Laboratorio La Esperanza Con precios cómodos Y atenderles como ustedes se lo merecen En Club Dental Nuestro servicio es calidad que refleja tu confianza Y nos preocupamos por tu sonrisa Por eso te reponemos tus dientes perdidos Por cualquier causa en forma inmediata Con el novedoso sistema de implantes dentales Prótesis totalmente fijas sobre implantes En Club Dental Te espera el doctor Juan Eduardo Valle Y especialistas en ortodoncia Endodoncia Cirugía maxilofacial Y todas las ramas de la odontología moderna Consulte nuestros planes económicos y empresariales Citas al teléfono 7922-8089 Y 5192-5662 Club Dental Donde sonreirás por siempre ¿Quieres lucir una bella y radiante sonrisa? En Laboratorio Dental Los Olivos Le tenemos todo tipo de trabajos dentales A precios súper rebajados En placas completas Coronas en oro amarillo Estrellitas Filetes Y mucho más Todos los trabajos son garantizados Y si viene de lejos Se los entregamos el mismo día Por cada trabajo Le regalamos un filete Visitenos Será un gusto poderle servir Laboratorio Dental Los Olivos Está ubicado en Barrio La Esperanza Zona 2 Frente a la Escuela de Niñas Número 2 Berta Judit Guíese por nuestro rótulo Dental Los Olivos Le atiende todos los días De 8 de la mañana A 5 de la tarde Allá en Los Olivos El Centro Clínico Del Doctor Ronnie Escobar Le atiende De lunes a sábado De 8 de la mañana A 12 del mediodía Y de 14.30 A 19 horas El Doctor Ronnie Escobar Le realiza su diagnóstico En medicina Y cirugía general Maternidad Papa Nicolao Videocirugía Endoscopía digestiva Electrocardiograma Hipertensión Enfermedades gastrointestinales El Doctor Ronnie Escobar Le informa que se trasladó Frente al Incas A un costado de Farmacia Alvarado Para servirle mejor Visítenos con toda confianza Será un gusto El poderle atender Regional informativo Regional informativo Prepárese a recibir La más completa información De lo que sucede En Guatemala Y el mundo A través de Regional informativo Un noticiero diferente Y comprometido Con la verdad Por el derecho De hablar Con apego Al derecho Estas son Las noticias De hoy ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas A la emisión De regional informativo Para este miércoles Veintiséis de abril Es un gusto Poder informarle De lo sucedido En las últimas horas En este departamento Las disculpas correspondientes Porque ayer Pues no le pudimos Informar